Hola amigos, me gustaría, mandar un saludo, a las siguientes personas, que se pasaron por mi canal, de juegos, muchas gracias por suscribirse y comentar, en el video. Que haces Nova, porque me atacas de la nada, ya andas de humor. Ah, solo quería saber, si tenías a Helda, dentro de ti, pero ahora me doy cuenta que si, y de hecho, Helda, ya que me puedes escuchar, recuerdas lo que hiciste, la ultima vez. ¿Qué, de qué hablas Nova, de qué está hablando Helda? Ay no lo olvide, un día Nova y yo tomamos mucho, y terminé, haciendo algo que no está del todo bien. Eso le dará, una lección, a no decir, que soy el dios más débil que existe. Si quieres muy fuerte, con Helda dentro de ti, de hecho, hasta te mueves mejor que él. Dile que se joda, cuando él y yo peleábamos, siempre le ganaba yo, no sé de qué habla. Dice Helda, que qué tiempos, que te extraña mucho. Qué raro, él y yo nos llevábamos bien, pero por alguna extraña razón, se fue y perdió una guerra en contra de Buu. ¿Qué, como que Buu, quién es Buu, y como que Helda perdió contra él, no me habías contado que jamás habías perdido? No se habla nunca de él, no se pregunta nada de él, y en lo que te conviene jamás tocarás el tema chico, o me pondré color rojo, y te patearé. Adivino, Helda no te quiso decir quién es Buu, ¿verdad? Pero bueno, eso no me corresponde a mí, por cierto, ¿quieres ir a comer algo? Eso suena bien, tengo mucha hambre, no como nada, desde que nos llevaron con el dios de todo, y por cierto, me quiero dar un baño, y me quiero cambiar la ropa, esta está toda rota. Es perfecto, conozco, una técnica, para materializar ropa, si me dejas, puedo hacerte una ropa especial, que combine con la mía, que dices... Eso suena bien, pero no quiero nada, de color rosa, te parece bien, por cierto, comeremos pizza. Bien, veamos, si aún sé cómo hacer esto, tengo tiempo sin hacerlo. Vaya, no cambio mucho mi ropa, pero me gusta, y por lo que veo, también volvió, tu ropa, ¿cómo haces, esa técnica? Esa técnica, me la enseño Buu, y no es tan difícil para mí, ya que puedo materializar, cosas con piedra... Mira esas insignificantes almas perdidas, piensan que pueden vivir, tranquilamente, sin preocuparse, de lo que de verdad pasa. Por fin me dejarás eliminar, a las personas, o tendré que contenerme de nuevo. Claro que si fenómeno, es más que obvio, que ahora tenemos que llamar la atención, del gusano ese, la última vez, se me escapó, se teletransportó, y no pude asesinarlo. Date prisa y asesinalo, antes de que venga el tipo ese del martillo, esto sí que es poderoso. Cállate, déjame disfrutar de este momento, este inútil, me asesino la última vez, y jamás lo olvidaré. Solo date prisa, esto puede salir mal. Te lo dije inútil, te dije que algo así, podría pasar, perdiste la oportunidad. Tú no hablarás, de esto con nadie, o te asesinaré, odio estas malditas mujeres. Corre. Causemos mucho daño, a las pobre víctimas de este mundo. Eso suena genial, me encanta asesinar. En serio te quieres casar conmigo, jamás nadie, se había portado tan lindo conmigo. Claro que si, mi Kuchurumi, eres la chica de mis sueños preciosa, me encantas tanto, y quiero una vida junto a ti. Te amo corazón bello. Oigan, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó su amor? ¿Por qué no tuvieron un final feliz? Ya encontré la cena, Jorjito deja a ese león, no saben ricos, estos pescados gigantes sí, vente ayúdame, a cocinarlo. ¿Qué, pero se ve bueno, el león, además fue tu idea, que lo atrapara, porque ahora no quieres comerlo? Lo siento señor león, no era mi intención comérmelo del todo, después de todo, así es la cadena alimenticia. Espero que ese pescado gigante me llene, tengo mucha hambre. Oye Nova, ¿qué clase de pescado es este? Jamás lo había visto. Acuérdate que estamos, en otro universo, por eso los pescados son diferentes además. Crecí en este mundo, y créeme, la mejor comida del mar, es de este universo, no por nada lo llaman, el universo 4. ¿Sabes, lo que no entiendo, es como que esos desgraciados, no han causado problemas, no podemos sentir, su energía oscura? No te preocupes hijo, te juro que cuando los veamos, los asesinaré. La última vez, estuve a punto de asesinarlos, pero el maldito anciano, me llevo con los demás dioses, esta vez, todo saldrá bien. Por favor, no me lastimes, ya te dije, que puedes llevarte todo mi dinero, y mi auto, no me importa, solo no me lastimes, por favor. Ustedes, los humanos, piensan que, lo material, nos importa, nosotros. Solo queremos verlos sufrir, y no pueden ofrecernos nada. Demonios, eso duele demasiado. Me sorprende, como los humanos, son tan frágiles, a veces esta pena me dan, pero debo de eliminar, a cada uno que exista, si no no tendrá sentido esto. Oye que has hecho, acabas de asesinar, a una persona, mueve las manos, donde yo las vea, no me importa, que tengas derechos, y si te mueves, te voy a disparar. Ya veo, me gusta que ahorren mi trabajo, te daré una oportunidad, si corres ahora, te mataré instantáneamente, y no te dolerá. Me alegro, que lo hayas intentado, las armas de los simples humanos, no funciona, en contra de nosotros. Date prisa fenómeno, o si no yo te asesinaré a ti, tenemos que darnos prisa, o dejaremos claro el mensaje, en cualquier momento, ese bastardo, sabrá que estamos aquí. Gracias por hacerte miembro, Emanuel, bro te lo agradezco por unirte, Raúl Rojas, eres un capo, gracias por unirte bro, Agus Gonzolas un abrazo. Me gustaría mandar un saludo a, Andrecito Oficial, por unirse al canal, gracias amigo, también un saludo para Alexis Gámez, por unirse, te lo agradezco bro, un saludo a Vacío, por llenar mi corazón a, no te creas amigo jeje, gracias por unirte. Ey que onda raza, me gustaría mandar un saludo a las siguientes personitas, un saludo para el tío James es gay, que nombre tan más raro jaja, un saludo para Leo, por unirse al canal, mi compa Leo, gracias amigo, un saludo para Doru, que nombre tan más original mi pana, un saludo, Dylan Emiliano, un saludito mi brosito, gracias por unirte al canal, recuerden que les dejaré mi serve de Discord, para que se unan, un saludo para Mr. Insano, por unirse al canal, mi pana eres el mejor, te lo agradezco.